Hola amigazos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? Espero que estén bien. En el video de hoy vamos a ir a visitar a Germán Montes, cantor criollo, un cantorazo acá de Mis Pagos del Partido de Mar Chiquita, que hacía tiempo que quería tener una charla con él para que ustedes los conozcan. ¿Me acompañan? Bueno, ¿cómo va César? Un gusto de encontrarte, un gusto de saludarte, un gusto de estar compartiendo con vos y con tus seguidores un poco de esta vida de canto, de guitarra, de esta vida misma. Bueno, yo soy oriundo de Nahuerrucá, una antigua estación de vidas muertas en el corazón del Partido de Mar Chiquita. Mis padres, dos empleados rurales como tantos otros, que a fuerza de mucho sacrificio, esmero y dedicación, pudieron tener una vida como tantos campesinos de esta patria. Mi mamá, oriunda de Madariaga, que llegó alguna vez a estas tierras de Nahuerrucá, y mi padre también del mismo lado, pero bueno, criado por ahí, ya después de muy chiquito he venido de Madariaga, estuvo criado por ahí por Mar de Cobo, en la costa atlántica nuestra. Y yo nací en una estancia del mismo nombre de la estación, que se llama también Nahuerrucá, y ahí fueron mis primeros pasos en la vida, pero también en el arte, y creo que también en este amor a la gauchería, este amor a las tradiciones. Será que en esa estancia estaba don Arturo Rincón, hombre que trabajó 35 años bajo la misma firma, y hizo de mensual, de puestero, también hizo de nutriero en esa estancia, en esa laguna grande, más de 500 hectáreas de laguna. ¿Por qué cuento todo esto? Porque creo que ahí va la razón de mi canto. Yo ahí escuché por primera vez una guitarra, y no es casualidad que esté esta guitarra sobre mis manos, porque fue esta guitarra la que escuché por primera vez. Esta guitarra pertenecía a él, y él fue uno de los que cantaba algún viejo estilo, en esa materia vieja. Ahí escuché los primeros silencios de los paisanos. Ahí escuché la profundidad de la tardecita, cuando el sol se va cayendo. Como dijo don Ricardo Guralde, como quien se desangra se fue yendo. Y creo que así se iban mis tardecitas, y veía llegar con los caballos sudados, al tranco, todos esos paisanos que venían de hacer sus tareas. Yo muy chiquito, pero observaba todo eso. Después el mate en la matera, las charlas de lo que había pasado en el día, y por ahí salía una guitarra que adornaba y endulzaba esa trajinada del día largo. Creo que todo eso fue haciéndose música al mí. Hasta que después llegué a la escuela de campo, la escuelita número 18, ahí de la Borrucá también, y ahí me hice cantor, porque ahí la maestra que estaba de turno, podríamos decir que estaba en ese tiempo, que era un poco maestra, un poco portero, un poco segunda mamá, como tantas maestras argentinas, me dijo si me animaba a decir algún verso para el día de la madre. Y fue así que dije mi primer verso delante del público más difícil, que eran mis compañeros. Porque una cosa es cuando uno tiene que salir y pararse delante de los mismos compañeros que ve todos los días, de sus amigos, y decir algún verso. Y dije un verso de don Saúl Buenchul, que dice, Madre, la palabra santa, sagrada, como ninguna, porque hay solamente una que a nuestra niñez le canta. En el mundo nuestra planta, que nos da vida y calor, Madre, la fragante flor que nos perfuma hasta el alma, nos acaricia con calma y nos besa con amor. Bueno, eso fue un pedacito de ese milonga para mamá que escribió a Don Saúl. Ahí fue un poco el despertar y el sentir interno de algo que nunca más pude apagar, ni quise apagarlo. Y creo que es imposible apagarlo cuando uno trae esa llama encendida adentro. Por eso después la vida me fue llevando a que mi papá, hombre con muchas limitaciones también, por el tema de la pampa misma y de todo su quehacer, me llevara a diferentes festivales, siendo muy chico. Esa misma maestra alguna vez me convidó para representar a mis compañeros en un torneo que se llamaba Torneo Juvenilos Buenerense, que se sigue llamando. Y ahí un poco fue subir al primer escenario y cantar defendiendo a los míos. Y ahí me di cuenta que ya no había vuelta atrás, que iba a ser cantor. Y siempre lo primario que tuve fue el canto. Siempre estuve convencido de que yo era cantor. La vida te va llevando por diferentes rumbos, te va llevando por diferentes situaciones, pero mi faro siempre fue la guitarra y el canto. Y por eso es que puede pasar mucha agua bajo el río, pero siempre va a quedar la llama misma de la guitarra, del decir, del verso. Porque creo que tengo un pacto con esa gente que me hizo cantor. Yo soy cantor defendiendo un pueblo, soy cantor defendiendo la esencia misma del hombre, soy cantor porque creo que la guitarra, el canto y el verso pueden decir cosas que el pueblo por ahí no tiene la posibilidad. Entonces vengo de esa rama de cantores que dicen cosas. Podría nombrarte al negro argentino Luna como referente máximo de mi trova. Bueno, el canto ha llegado al corazón del hombre y eso creo que es lo más lindo que me puede pasar. Porque cuando uno canta, sube al escenario y baja y encuentra a un paisano del medio de la llanura, emocionado por algo que uno dijo, por algo que uno cantó. Creo que esa es la paga más importante. Después la vuelta de la vida me hizo encontrar gente maravillosa que como le dijo alguna vez el legendario payador uruguayo Carlos, el indio Bares, Juan Carlos Bares, le dijo a Gustavo Bello, te voy a aliviar un poco las maletas en este viaje de canto y de guitarra y creo que a mí también me han aliviar las maletas. Creo que el negro Luna algunas veces puso en mi camino y fue quien tuvo la maravilla de los grandes, la simpleza de los grandes y también la bondad de los grandes de haberme dejado muchas enseñanzas para este camino, no solamente de la guitarra sino de la vida. Alguna vez llegó a Mar del Plata y grabamos algunas ambas juntos. Y en el 2011, en enero del 2011, cuando la luna coscoína orilla más fuerte, tuve la suerte de ser el cantor que él llevara de su mano a presentarlo a ese escenario. Y fue tocar el cielo con las manos porque era cumplir dos sueños en uno. Primero, pisar el escenario más importante que tiene Latinoamérica en sentimiento folclórico y en la raíz que tiene nuestro canto nacional que es el Atahualpa Yupanqui de Cosquín. Y segundo, porque estaba al lado del hombre que admiré siempre, el hombre que a mí me conmueve hasta hoy en día, después de que haya sido un tiempo que haya partido. Porque le cantó al hombre de campo, le cantó al hombre pueblerino, le cantó al hombre de plena ciudad y siempre se involucró con su pueblo. Y creo que eso es emocionante y a mí me atrapa mucho. Pero bueno, después de la vida también me puso gente maravillosa que me ha dado la posibilidad de descubrir otro mundo también maravilloso, que es la poesía, el escribir, el componer. Y bueno, así fue que alguna vez a orillas de un camino me encontré a don Facundo Mauriño, hombre que hace más de 11 años que andamos la huella juntos. Y que Germán Montes no es solamente quien habla, o quien les habla, sino él es un porcentaje muy importante de mi trova, de mi arte, de mi escenario, porque él es el que trajo la poesía a nosotros. Él fue el que empezó a componer, el que empezó a entender mis ideas y todo eso se fue reflejando arriba del escenario. Hay un Germán Montes antes de la llegada de Facundo Mauriño y hay otro Germán Montes después de que llegó él. Y con él me encontré a don Mario Mauriño, un hombre con tanta historia a nivel poético, a nivel historiador. Y todo eso uno lo va nutriendo, conscientemente o inconscientemente, en charlas largas de viaje. Nosotros hemos tenido la suerte de pisar la República Oriental por año más de 10 veces y tocar en los escenarios más encumbrados de la República Oriental del Uruguay. Y lo digo con la humildad más grande que puede tener un hombre, no lo digo con el egocentrismo de decir yo cante acá, sino solamente decir que un hombre de campo, del medio de la pampa, que anduvo de a caballo por esta tierra y que se crió, como conté al comienzo, en esa materia de Urrutia, tuvo la suerte con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y también con una convicción muy fuerte de tener la posibilidad de pisar esos escenarios. Y de dejar este canto, tanto en Cosquín, como en Jesús María, como en el Prado de Montevideo, como tantos otros escenarios, siempre ser leal con lo que sentíamos. Y subir dos seres humanos, dos corazones que se funden en una sola alma para expresar lo que sienten. ¿Por qué es eso? Mauriños, Montes, Montes, Mauriños, son dos seres humanos que suben al escenario. Sencillito y de alpargata, como decía mi mamá. Pero que arriba del escenario y tanto abajo, somos conscientes con lo que decimos, o mejor dicho coherente, con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que cantamos. Entonces la gente entiende que nosotros somos esto, ni más ni menos. El que le guste está bien, dijo el negro luna, y el que no le guste también está bien, porque la vida tiene esto, tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. A gente que le va a gustar nuestro canto, a otros no, y está bien. Porque el ser humano se compone de esto, de distintas ideas, de distintos gustos. Si todos fuéramos iguales, esto no sería un mundo. Entonces creo que esto es Germán Montes, con todo su quehacer, su decir, y con todo lo que es para hacer para adelante, porque hay mucho que a nosotros nos espera, y creo que la evolución del hombre va cambiando día a día, y creo que la evolución del hombre va a ser a que este Germán Montes, que hoy tiene 36 años, en un par de años, voy a dar una nota con vos, y seguramente te voy a contar cosas que hoy no he descubierto. Pero si yo estuviera convencido de que ya sé todo, estaría de más en la vida, ¿no? Creo que el canto tiene esta particularidad, que todos los días nos deja una enseñanza nueva, el camino y la gente que lo rodea al mismo. Bueno, ya que tenemos a Germán y a Mauricio, ¿se pueden tocar algo? Yo soy de oficio cantor, cantor de cosas de pueblo, cantor de las cosas simples que tienen su fundamento, de la plaza, de los niños, del fogón de los abuelos, del cariño de las madres, de las penas sin consuelo, del cariño de las madres, de las penas sin consuelo. Cantor que canta al oído de la niña enamorada, que vele en sueños la noche, cantando no llega el alba, cantor del hombre y de pala, y la mujer de horas largas, que alimenta su rutina, veo, sin descanso y sin mañana, que alimenta su rutina sin descanso y sin mañana. También se canta rindura que toda pena se pasa cuando los hijos nos juegan alrededor de la cama, cantor de los vinos más, que enciende en coclas el alma, el que ilumina la vida, Dios Mauricio, cuando suena su guitarra, el que ilumina la vida cuando suena esa guitarra. Yo soy un cantor sencillo, ruesto, que canta y alza la gente, pues adentro de mi canto, canta conmigo mi gente, cantor de sueños perdidos, y esperanza postergada, de penas que duelen tanto, que hacen pesada la carga, de penas que duelen tanto, que hacen pesada la carga. Cosa que tienen los mansos, los pobres, los olvidan, no las entiende cualquiera, por eso que yo las canto, no las entiende cualquiera, por eso que yo las canto. Espectacular, y ya que lo tenemos a Mauriño, ¿algo para decir? ¿Cómo andas hermano? ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por el espacio, un gustazo estar acá, con vos, con toda tu gente, así que bueno, muy agradecido. Gracias. Si los quieren seguir en las redes, vamos a modernizarnos ahora, si los quieren seguir en las redes, ¿cómo los encuentran? Ahí en la página de Facebook, Germán Montes, el cantor criollo, ahí pueden entrar y van a encontrar toda nuestra música, también en el canal de YouTube, también de la misma forma, Germán Montes, el cantor criollo, y ahí está toda nuestra vida musical, y bueno, ahí en las páginas de Facebook van a encontrar también todas nuestras actuaciones, qué vamos haciendo, qué hemos hecho y qué haremos en el transcurso del tiempo, y la verdad que bueno, muchas gracias porque estos son momentos modernos en los cuales uno va aprendiendo todos los días, y bueno, y felicitarte como hijo del partido, que tenga tantos seguidores, tanta gente que cree en vos y sobre todo que se siente identificado con lo que hacés, es mucha gente la que te acompaña, y a mí como compañero acá del pueblo me pone muy contento, por vos, por el coronel Vidal, por este partido más chiquita, que un hombre joven le haya dedicado todo su esfuerzo y todas sus ganas a esto que es tan importante, el rincón del soguero que ahora está también en la parte culinaria de toda esta patria, y también vas dejando aprendizaje o enseñanza para mucha gente que te sigue. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final de esta interesante charla con Germán Montes, y tuvimos la suerte de tener de invitado también a Facundo Mauriño, su guitarrista, la verdad que fue un honor, reitero que sigan a Germán en sus redes sociales, las van a encontrar todas en la descripción del video, espero que hayan disfrutado mucho, mucho de esta charla, y bueno, ya no hablo más, si el video les gustó, denle un like, un me gusta, dejen comentarios, sugerencias, y nos vemos en el próximo video del rincón del soguero, un abrazo vuelta y media, chau. Y me lleven cantando con un lengua que jurar, cheraje, mi cunacito, pampa, rollo y papisay, igual que cantan las aves, así yo quiero cantar, entre veras, con caminos, hoy aquí, mañana allá, por eso me ven cantando, hoy aquí, mañana allá. Siempre la mano tendida, para que está por llegar, un por favor, muchas gracias, que dice, ¿cómo le va? Será que de niño tuve la enseñanza en el hogar, que el parejillo y el monte, siempre están pa' convidar, y aunque no abunden los pesos, siempre habrá pa' los demás. Así yo vengo cantando, y así, me abre de marchada, definiendo con mi canto, una forma de pensar, sencillo como el orbello, y firme cuañanuar. Cuando lo observo al arroyo, siempre aprendo por demás, y aunque vaya el tranco lardo, nunca deja de avanzar. Un viejo me dijo un día, monte, no se apure por llegar, si solo mira adelante, se pierde de lo esencial, y aunque un día de bien montado, los años se van igual. De lejos escucho a esos, que hablan mucho y sin razón, porque el tiempo me ha enseñado, quién esconde la intención. El charlatán se acomoda, en la vereda del sol, y es el primero que escapa, cuando viene el chaparrón, pero mi canto se queda, siempre puntito al peor. Así yo vengo cantando, y así, me abre de marchar, definiendo con mi canto, una forma de pensar, sencillo como el oranero, y firme cuañanuar. Sencillo como el oranero, y firme cuañanuar.